1, 2, 3, 4 Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guilas Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero Ah, ah, en el circo, pues ya sos una estrella Una estrella roja que todo se la imagina Sí, 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 me preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero Ah, ah, ah La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Ok, mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero Ah, ah, ah Yeah La otra noche te esperé bajo la lluvia Yeah Pa, 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 pa Gracias por ver el video